de la patrullera Andrea Selys, la más reciente víctima de feminicidio y quien al parecer fue asesinada por su pareja sentimental. Camilo, ¿qué ha desconocido de este caso y qué ha pasado con el procesado? Rafael, televidentes, muy buenas noches. Hace pocos minutos se materializó la orden de captura de este presunto feminicida luego de que fue hallado en un pagadiario ubicado en la localidad de Kennedy. Su familia pide justicia y que el hecho no quede impune. City Noticias fin de semana habló con Luis Selys, el padre de la patrullera Andrea Selys, la más reciente víctima de feminicidio en Bogotá, quien al parecer fue asesinada por su pareja sentimental. La hija mía, ¿quién la va a resucitar? ¿Cómo la volvió? ¿La masacró? ¿La volvió mucho mierda? ¿La apuñaló? ¿La volvió mucho? Ese man es un psicópata. Yo no sé por qué la institución tenía un man de esos. Carlos Eduardo Seline Padilla, principal sospechoso y presunto feminicida, fue hallado en la mañana de este sábado en un pagadiario de la localidad de Kennedy. Y él prácticamente se hizo casi el desmayado, casi el herido y salió acá en una ambulancia y se les trató de volar por allí al otro lado. Volvió a recaturar. Entonces yo quiero que se haga justicia en este país. Eso es lo que yo pido. Yo soy el padre de la víctima y me duele eso, lo que él está ahí hizo con mi hija, como la masacró. El padre de la víctima además afirma que en contra del presunto asesino ya había varias denuncias por maltrato físico. Mi suegro, miren, lo que dice mi suegra es pura mentiras, diciendo lo que le hacía. Y no, y le cascaba a diario. Y seguro él actualmente la tenía amenazada porque ella volvió con él, seguro él la amenazó. Porque ella ya no estaba viendo, hacía ya dos meses no estaba viendo. Y dos meses para acá, güey, que ella decidió irse a vivir con él. Pues en el hospital central de la policía, su familia pide justicia y que el hecho no quede impune. Si yo lo llego a matar, hermano, para mí sí hay justicia. Y pues le digo, como él es ley, le tapan la falta y quieren taparle lo fuese la falta. Pero fuera yo que lo matara, ya estaría en el penal. Yo creo que yo ya estaría en el penal. Pero como él es ley, entonces lo cubren. Pero quiero que haga, por favor, este país haga justicia algún día en la vida. Espera que el cuerpo de la patrullera sea entregado a sus familiares el día de mañana y posterior a esto será trasladado a la ciudad de Ibagué, donde se realizarán las exequias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.